Bienvenidos al podcast de formación en Dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de Dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos estés escuchando. Los que nos seguís asiduamente sabéis que venimos de unos podcasts sobre rutinas cosméticas. Hoy cambiamos totalmente de tercio. Hoy vamos a hablar del paciente oncológico y especialmente de los efectos secundarios a nivel cutáneo de los tratamientos oncológicos. Estos producen una serie de repercusiones que afectan no solo a la piel del paciente, sino también a su salud mental y, sin lugar a dudas, a las personas que le acompañan, a los cuidadores. Así que para ello vamos a hablar hoy con Iso Budrani, farmacéutico inquieto, experto en muchas cosas, fundador de Juntos por su Salud y Juntos por el Cáncer. Mi máxima admiración hacia él. Un farmacéutico adjunto que sin estar en ningún cargo político o técnico de un colegio de farmacéuticos o sociedad científica, empezando de cero, fue convenciendo a farmacéuticos y a otros profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, para que se unieran a Juntos por tu Salud y Juntos por el Cáncer con la única intención de mejorar la atención a los pacientes. Su labor le ha llevado a recibir diversos premios, como el Premio a la Innovación Social 2023 del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, donde tuve la suerte de poder acompañarte. Querido Iso, en primer lugar, muchas gracias por tu labor y bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Tomás. De verdad, para mí es un honor. Es una oportunidad única en la vida haber conocido a personas como tú y las que te rodean y te quiero agradecer públicamente haber estado junto a mí y junto a tantos compañeros en un día que creo que nunca nadie se pudo imaginar de todo lo que pasó, ocurrió aproximadamente, digamos, ya casi hace cinco meses, el año pasado, cuando nos otorgaron el premio. Un premio que yo quiero repetir y quiero reiterar que no es otorgado a Isu Budrani, sino a personas como tú, porque tú siempre has sido parte también de Juntos por el Cáncer, Juntos por tu Salud y evidentemente este premio que se otorgó fue a más de 500 profesionales de la salud. Así que una vez más, muchas gracias por permitirme estar en tu podcast, en el podcast de este gran consejo farmacéutico y sobre todo, si me lo permites, ya todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, pero felicitarte por tu labor y por tu reelección. Muchísimas gracias, Isu. A ver, la mayoría de farmacéuticos yo creo que ya te conocen, conocen tu historia, tus motivaciones, pero para aquellos que todavía no tengan el placer de conocerte y te estén descubriendo hoy, de forma breve. ¿No? El breve es complicado. Vamos a ver, ¿de dónde sale la chispa para construir Juntos por tu Salud y Juntos por el Cáncer? Pues de la soledad, de la incomprensión, de las ganas de llorar y de las ganas de la injusticia de la vida. A mi madre la diagnosticaron un informa de Burkitt por una negligencia médica. En la carrera nunca aprendí lo que era el cáncer. Los pasillos del hospital me hicieron pensar que por qué yo no sabía lo que estaba ocurriendo y busqué gente que yo admiraba en redes sociales, incluida muchas personas que tú conoces también, que me ayudaron a aprender sobre el cáncer y de ahí quise formar ese castillo que a día de hoy es Juntos por tu Salud y Juntos por el Cáncer. Muy bien, la verdad es que es un proyecto admirable que ha recibido diversos premios y además yo creo que tiene una parte muy bonita que es la cooperación entre entre muchas disciplinas de profesionales sanitarios y bueno y creo que es que estáis haciendo, bueno que es, a Dios te gusta decir que estamos haciendo una gran labor. ¿Tú crees que a día de hoy las farmacias están ya más preparadas para recibir a los pacientes oncológicos? Mira Tomás, yo me acuerdo que siempre cuando te conocí te decía, señor o don Tomás o si a usted si no le importa, yo ya no te considero señor don, sino te considero casi como un hermano por todo lo que me ha ayudado en la vida y la puerta que me has abierto desde tu humildad. Te voy a ser de la misma manera sincero, yo creo que la vida se nace una vez y la vida cambia y por eso más vale ser sincero. Te lo voy a contestar de otra manera, cuando una palabra no existe en una farmacia parece que la patología no existe y por desgracia la palabra cáncer en las farmacias no existe y nunca se habla de lo que no existe. El cáncer hay que sentirlo, entenderlo y valorarlo de un punto de vista distinto, hay que ver lo que ocurre y cuando a un farmacéutico, a una farmacéutica le diagnostican un cáncer, lo entenderá, lo siente y lo padece. Cuando su familiar le diagnostican un cáncer, lo siente, lo padece y lo comprende. Y cuando a un amigo o paciente de toda la vida se le diagnostica un cáncer, esa persona lo entiende. Yo creo que en las farmacias se están haciendo una gran labor de distintas patologías, pero del cáncer se está haciendo mucho trabajo a diado y gracias a todo lo que se ha hecho se está trabajando dando formación, se está trabajando dando farmacia asistencial oncológica y se está valorando la posibilidad de que ya se confía más en el farmacéutico, pero la culpa yo creo que no es que la farmacia no esté haciendo un buen trabajo, sino que la sociedad por desgracia de hoy todavía no confía en el farmacéutico como personal sanitario preparado en oncología. Pero que habrá una farmacia rural trabajando de forma excepcional en oncología y que no lo sepamos, yo pongo la mano en el fuego. Que haya una farmacia en una gran ciudad haciendo un trabajo y que no lo diga por respeto a los pacientes también, pero yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Sí, estoy de acuerdo con tu visión. Yo creo que en resumen podríamos decir que empieza a haber farmacias que empiezan a estar preparadas. Si miramos 10 años atrás ahora creo que hemos avanzado mucho, pero también creo que todavía nos falta muchísimo por aprender. Mucho. Y entrando en materia, muchas veces oímos hablar de que es mejor empezar a actuar como farmacéuticos antes de que el paciente empiece con el tratamiento oncológico. Que lo maravilloso sería, a ver, no es lo que ocurre, pero normalmente tú en la farmacia comunitaria te enteras de que el paciente está en un tratamiento oncológico cuando ya está inmerso en el tratamiento oncológico o cuando te viene porque tiene unos problemas, unos efectos secundarios ese tratamiento, ¿no? Pero si pudiéramos tenerlo antes, si pudiéramos saber antes, ¿qué recomendaciones le podríamos dar desde la farmacia comunitaria? Mira, yo creo que antes siempre se hablaba del tratamiento oncológico y se decía que no se podía usar cierto tipo de productos durante el tratamiento. Luego ya, gracias a todos, y no me quiero poner en el foco de atención como que he sido el primero con ustedes, pero ya siempre se empezó a hablar del post-tratamiento, que la mujer tiene derecho a verse guapa después del tratamiento, igual que el hombre, porque siempre se habla de cáncer y no se habla del hombre, del chico, el hombre también padece cáncer. Pero ahora se habla de algo que yo creo que es beneficioso, es el cuidado corporal antes del tratamiento y adelantarnos al cáncer. Y creo que eso es un punto de vista muy positivo, ¿por qué? Primero, porque cuanto mejor tengas tu piel y tú eres una persona muy experta a nivel nacional, y no lo digo a nivel mundial y del universo, porque ya te vas a hablar así que te estoy volviendo loco, pero sabes que cuanto mejor tengas la piel, de mejor manera el tratamiento va a funcionar en el sentido de no deteriorando tanto la piel del paciente oncológico. Cuanto mejor tengas un cuidado bucal, menos se va a ser afectada la boca. Entonces es un compendio de cosas. ¿Y cómo podemos empezar desde antes? Pues teniendo sobre todo una forma buena de actividad física, de cuidarnos la comida, de ir a las revisiones bucales, de ir inclusive a la farmacia, ya que todo el mundo a día de hoy sabe sobre dermo, que nos den un poquito de nociones, ver una mancha, ver un lunar, ver esa pieza dental y sobre todo la observación del farmacéutico. A nivel bucal hay cosas que llaman la atención, una llaga, una mancha, una pieza dental que realmente está llamando la atención. Puede haber una persona que no sepa comer bien y esté tragando mal, o inclusive lo que se puede llamar unas gafas oncológicas, que hablan muchos oncólogos sobre ello. Que por ejemplo, una persona polimedicada, una persona que inclusive tiene acidez, que está yendo al baño, está sangrando. Todas esas cosas las podemos ver desde la farmacia y adelantarnos en oncología. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero si nos pudiéramos adelantar sería como lo ideal, ¿no? Exacto. Y encima hay estudios que demuestran que la piel en sus mejores condiciones tolera mejor esos efectos secundarios o los tratamientos oncológicos, ¿no? Eso a día de hoy ya lo tenemos demostrado. Por lo tanto, sería ideal poderlos tener antes. Pero bueno, sabemos que existen cada vez más, gracias a Dios, tratamientos oncológicos, ¿no? Ya no solo, aunque sigue siendo muy presente la quimioterapia, ya no solo está la quimioterapia, también está la radioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal, terapias dirigidas, clima de ablación, ablación por radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Y aunque cada terapia tiene sus efectos secundarios específicos, incluso podríamos hablar de que cada fármaco en quimioterapia tiene sus efectos secundarios específicos. A nivel general, en la farmacia comunitaria, ¿cuáles son los efectos secundarios que solemos ver en la farmacia comunitaria? Pues evidentemente, el efecto secundario, yo diría, principal, menos corporal, más psicológico es no la ignorancia, sino el no saber cómo cuidar al paciente oncológico desde casa. Y pongo un ejemplo, mi madre le están dando quimioterapia, le acaban de diagnosticar hace poco un cáncer de mama, no sé qué jabón usar en casa para ayudarle a tener esa higiene corporal diaria, y no es que esté llamando yo a esa persona que sea ignorante o que no sepa que no haya, pero es que ese efecto del no saber genera que haya un efecto secundario mayor. ¿Qué efectos secundarios aparte podemos ver desde la farmacia? Pues evidentemente podemos ver muchísimos problemas a nivel circulatorio, porque la quimio afecta mucho, podemos ver muchísimos efectos que yo soy consciente de ellos por lo de mi madre, muchos calambres a nivel corporal con espasmo, inclusive dolores musculares, que yo creo que si tenemos que poner un baremo, el dolor muscular después del tratamiento está en el primer lugar. Si luego queremos hacer otra escala a nivel más dermatológico, pues evidentemente vemos cómo el cabello se ve afectado, porque evidentemente una de las cosas que más les afecta a las personas y más miedo tiene es la caída, la famosa alopecia, la caída de cabello. Hay personas que se les cae el cabello según qué tipo de tratamiento y qué agresión tiene el tratamiento. Hay personas que les sale el cabello de una manera distinta, diga si lo tienes liso te puede salir ondulado. Hay personas que les puede salir por algún motivo, por otro calor, por el tratamiento. Hay personas que inclusive tienen ese problema a nivel dental. Una persona pasado cinco años puede llegar a tener efectos secundarios bucales por el tratamiento y puede venir a la farmacia, pero tú no le vas a decir, mire caballero, claro, tú no lo conoces de nada, pasado cinco años le vas a decir, usted fue paciente oncológico hace cinco años, pero sí, a nivel bucal hay mucha afectación, mucositis, se queda bucal, llagas, problemas a la hora de comer, porque también otros efectos secundarios que podemos encontrarnos es una posible anorexia. Hay estudios que demuestran que inclusive puede haber una intolerancia a la lactosa. Hay estudios que demuestran que inclusive puede haber una malnutrición por no saber cómo llevar a cabo una nutrición. Problemas a nivel de uñas, que tú eres una persona que también sabe muchísimo de esto por todos los estudios que tú tienes y un largo etcétera. Y evidentemente a nivel corporal de debilidad muscular podemos hablar miles de efectos, pero claro, también está la posibilidad de que el farmacéutico recomienda hacer ejercicio diario dependiendo las pautas médicas al paciente. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Hay muchísimos efectos secundarios, podemos ver muchos de ellos, algunos más específicos a nivel de piel, otros a nivel general y lo que tú decías que también es verdad, ¿no? Estos efectos secundarios a largo plazo que muchas veces, lo que tú has dicho de no le vas a preguntar a un paciente si hace X años pues tuvo un problema oncológico o estuvo en tratamiento oncológico, pero lo que como cada vez en el mundo ideal, ¿no? Hablando, lo suyo sería que potenciásemos más el servicio de hermofarmacia cuando viniera un paciente que no solo hiciéramos un servicio de dispensación, ni siquiera un servicio de dispensación activa, sino un servicio de hermofarmacia hablando con él. En esos casos, sí que hablando con él, viendo qué tratamientos satelizados, qué patologías graves ha sufrido, podríamos ir viendo que a lo mejor ha tenido esto, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, a nivel de hermofarmacia, no? Ya sea que en cada paciente hay que actuar de una manera individual, pero a nivel general, ¿cuál sería una actuación correcta para paliar estos efectos secundarios? Bueno, evidentemente podemos paliar estos efectos secundarios de varias maneras. Podemos combinar esa atención farmacéutica, en la cual quiero poner, entre comillas, atención farmacéutica, dígase desde mi punto de vista, y es mi opinión, que debe haber atención farmacéutica en el sentido de no asustarnos porque viene un paciente oncológico con pañuelo, sin pañuelo, rapada, no rapada, con peluca, sin peluca, con un buen aspecto, porque a veces es que viene la señora, viene otra vez, atiéndela tú, es que yo no estoy preparada, es que tengo miedo, ¿y cómo lo hago? Y a veces nos vamos dando la pelota a un compañero, al otro, por respeto a no estar formado, no estar preparado, hacer un tabú, y esa atención farmacéutica se va perdiendo en el momento y el paciente o el cuidador se ve como ellos no están preparados para ayudarme. Entonces, tenemos que combinar... Este me comentas, espero que te interrumpa, nos lo comentaron en una charla con pacientes, algunos pacientes, y a mí me dio como rabia en el sentido de rabia como farmacéutico, me voy a decir, es que yo he ido a la farmacia y todas estas cosas que contáis nunca me las han ofrecido. Yo he ido a la farmacia y no han sabido qué recomendarme, ¿no? Esto es lo que yo creo que tenemos que ir venciendo, y este miedo del que tú hablas, que yo lo entiendo y que yo lo he vivido también, ¿eh? Y que, pues, tienes que... O sea, solo lo vamos a conseguir vencer con formación. Es que te soy sincero, ya que me lo estás permitiendo, y doy gracias que una persona de tu estatus y de tu sabiduría esté de acuerdo conmigo, porque a veces yo digo esta cosa y parece, es que, ¿y dónde has visto eso? ¿En qué farmacia lo has vivido? Es que existe eso. Y voy a hablar un poco vulgar, y permítemelo. Eso de, hostia, atiéndele tú que a mí me arroyo porque yo paso. ¿Qué culpa tiene la señora de tener cáncer? Totalmente. Entonces, podemos combinar eso, lo que estábamos hablando de la atención farmacéutica con la actuación farmacéutica específica en dermofarmacia, dígase. Hay personas que no saben que tienen que aplicarse un producto de cuidado solar, de limpieza facial o de hidratación. Tenemos que un poco también trabajar a nivel de medicamentos con la prescripción médica, es decir, y también trabajar con los productos cosméticos. A nivel de prescripción médica, evidentemente, tenemos bastante noción de haber estudiado farmacología. La farmacología no se estudió en dos días, llevó meses. Te pedían una nota media. Si fuiste capaz de estudiar farmacología, eres capaz de poder descifrar que si el señor o la señora tiene un sofran, tiene un parche de morfina, tiene una bucapina, tiene un espasmustil o tiene un micostatín, tienes una ligera sospecha que puede llegar a ser paciente oncológico. Los productos cosméticos evidentemente ayudan, pero hay que saber aplicarlos y explicarles. Tengo el caso de una señora que conocí que tenía tres catéteres. Dos catéteres se le rechazó el cuerpo y uno lo tenía ya. Había una señora que era delegada, era un día específico de ese laboratorio y le dije, habla con la señora, que la señora yo creo que no sabe ni aplicarse el producto solar y no sabe que se tiene que comprar un producto solar. La señora no sabía que había que aplicarse alrededor del catéter, le rechazó un producto solar. Y ahí está ayudando ese producto cosmético. También tenemos que tener claro todo lo que significa una piel sensible, lo que significa todos los problemas de alergia, dígase a cosméticos que puede existir y sobre todo preparar esa rutina. Lo sencillo que te dije, higiene, hidratación y frotoprotección. Mira, me gusta que hables de rutina cosmética y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Muy importante, aparte que la piel del paciente oncológico, podríamos hablar de en casi todos o el 90% de los casos que estén en tratamiento, se les va a sensibilizar la piel durante ese tiempo y van a ser mucho más reactivos a productos que antes no lo eran, ¿no? Hablando, vamos a centrarnos en la rutina. Vamos a empezar hablando de higiene. Vale. Vale. ¿Qué debemos recomendarle a un paciente oncológico? ¿Qué higiene es diferente a la normal? ¿Puede utilizar cualquier producto? ¿Da igual el producto que yo utilice? Bueno, vamos a centrarnos con un objetivo principal, que es ir a la limpieza, el preservando los lípidos epidérmicos, ¿vale? Entonces partimos de una base de un jabón sin net, entre comillas, la destacamos, que tiene que ser sin perfume, con un pH 5,5. Y aquí quiero dejar claro una cosa. Vuelvo a repetir lo de las grandes superficies, lo de las marcas y lo de lo que está de moda. Viene una persona, a mi madre le han diagnosticado cáncer, que quiere limpiar la cara, tú que me recomiendas. Y tú, evidentemente, hablas un pH neutro, no sabes lo que es un pH neutro. ¿Sabes? Esas cosas no nacemos aprendidos con este tipo de cuestiones, pero tenemos que educar a los pacientes. Evidentemente, un chapú neutro, evitar exfoliaciones. Evitar el uso de utensilios específicos como espongas o cepillos. Realizar una serie de duchas cortas de 5 a 10 minutos y secando a toque sin fricción. Es decir, no secarnos la piel con esa toalla, como siempre nos hemos secado, que a veces no podemos llegar a hacer daño. Y ahí, por decirlo de alguna manera, tendríamos esa pequeña primera fase para no poder llegar a tener una mala higiene, tanto facial como corporal. Vale. Porque muchas veces hablamos solo de hidratación, 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 pero hay una cosa que te has dejado claro, que es que es casi más importante la higiene que la hidratación. O sea, no podemos tener una sin la otra. No podemos decir que una de las dos sea más importante, pero es que la higiene es muy importante porque si no nos limpiamos preservando, como tú bien decías, los lípidos epidérmicos, por muy buena hidratación que nos pongamos después, no va a servir de nada. Vamos a ir a esta segunda fase ahora de hidratación, de molencia. ¿Cómo debería ser? Pues aparte de una buena hidratación, evidentemente a nivel de un buen aporte de agua, pues debe haber una reparación de las zonas dañadas, es decir, una disminución de esa inflamación que existe a nivel corporal y el prurito. Entonces vamos a usar sustancias firmógenas, dígase vaselina, parafina, ceras y siliconas. Con respecto a la vaselina, también quiero destacar una cosa. Siempre se dice que hay que hidratar a nivel bucal, a nivel labial, pero no nos tenemos que olvidar también de la hidratación a nivel nasal, alrededor de esos orificios que se ven dañados. El uso, evidentemente, de dermolípidos para la cohesión celular, un ejemplo podemos hablar de vitaminas liposolubres, o ceramidas, o fosfolípidos, humectantes hidrofílicos, dígase el famoso ácido hialurónico, y por qué no nombrar la glicerina, el sorbitol, el poliglicol, también los factores naturales de hidratación. Estamos hablando de una órea baja al 15%, y también ingredientes antiinflamatorios y antipuriginosos, como el despenpantanol, aceite ionizado, agua termal y un largo etcétera. Pero claro, para cerrar ese círculo, tenemos que tener muchas cosas como lo que hemos hablado anteriormente, como sí o sí en la fotoprotección. Sí, porque eso siempre estamos hablando de que la fotoprotección, la fotoprotección, pero ¿hay una fotoprotección específica para el paciente con cáncer? Porque aquí hay muchas dudas sobre si solo pueden usar filtros inorgánicos, pueden utilizar fotoprotectores orales o no. ¿Qué nos puedes contar tú de esto? Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo pongo el ejemplo claro, en este caso es igual, de la misma manera que a veces me preguntan, me dicen, ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? Yo pongo el ejemplo de una persona que tiene el colon irritable. Es lo mismo que un paciente oncológico. Si el colon irritable te genera que si comes alguna cosa no la comas, el paciente oncológico tampoco debería comer ese tipo de cosas. Entonces, en este sentido, yo creo que lo básico sería, primero, tratar a la persona como una más. Es decir, tengo que llevar a cabo esta hidratación, esta limpieza y sobre todo fotoprotección de la misma manera que un paciente normal. ¿Por qué? Porque también si un paciente que no es paciente oncológico lleva a cabo estas pautas, tendrá menos posibilidades de tener las células dañadas. Es decir, recomendación, la fotoevitación. Todo el día tenemos que evitar, evidentemente, estar expuestos al sol largos minutos, largas horas o volvernos locos sin fotoprotección. Conozco gente que inclusive sale con un gorro, sale con un sombrero o con ropa blanca. Protegerse del sol con gorra o sombrero, como te he dicho, evidentemente sí. Y con ropa de manga baja y pantalón largo, no como lo que yo vivo en mi isla, que en el sur, que aquellos vienen los extranjeros y aquello parece, que no lo digo por ser aquí masterchef, pero aquello parece una gamba vuelta y vuelta, frita y combinada. Y protectores solares con un factor de protección, evidentemente, superior al 50. Yo no sé si fue contigo, yo no me acuerdo con quién fue, que estábamos hablando, que creo que ya el 10, el 15, el 20, el 30, el 40 ya está en desuso, eso ya no existe. Sí, bueno, yo creo que hoy en día hay algún fotoprotector en las farmacias comunitarias, yo creo que hay algún fotoprotector 30, sobre todo en las zonas de costa, por estos extranjeros que quieren venir. Es verdad que aquellas personas que tienen un fototipo de piel muy elevado, 5 o 6, con un fotoprotector 30 les es suficiente, pero que hay pocos y que lo que más vemos son 50 y 50 más. Gracias a Dios. Y como el que dice, el que inventa el de 60, el de 60 ya sería el premio 9. A ver, es que el problema del SPF es que hay que limitarlo, se limita a nivel, principalmente a nivel europeo, a 50 más, pero el problema es que si nos lo pusiéramos bien, si realmente nos lo pusiéramos bien, te digo yo que a lo mejor hasta nos bastaría con 9.30, pero el problema es que no nos lo ponemos bien y sobre todo no nos lo reaplicamos. En ese caso, voy a poner el ejemplo de a ti que te encanta la cosmética masculina y femenina, yo creo que las chicas son más coquetas y más presumidas en ese sentido que los chicos. Muchísimo más, muchísimo más. Es decir, les mola más esa acción de sacarse el bolso del fotoprotector delante de todo el mundo y aplicárselo que un chico que coge así como si fuera un ketchup y se lo pone. Sí, no, no, no. ¿Sabes? Eso lo tengo más claro que el agua. Y luego también hay que recomendar evidentemente ese fotomaquillaje que a día de hoy se agradece que haya un montón de laboratorios que sacan productos X con protección solar y una buena fotoprotección oral que también está mucho de moda. Vale. En el tema de fotoprotección oral sí que yo creo que hay que indicar que dependiendo un poco del tratamiento oncológico que tengas, pues habrá alguna que puedas tomar, otra que no. Este caso yo creo que sí que es bueno comentárselo al oncólogo. Yo creo que muchas veces, estarás de acuerdo conmigo, Isu, todo este tipo de cosas de suplementos alimentarios, fitoterapia, unas hierbas, unas infusiones, todo esto muchas veces la gente lo toma pensando que le puede hacer bien, no se lo comenta al oncólogo, no lo comenta a la farmacia y puede haber a veces interacciones. Yo ahí, amigo mío, con respecto a la fitoterapia, a la medicina natural, yo tengo dos vertientes. Y ahora, amor, me está hablando mi madre y hago como los famosos. ¿Saludo a mi madre? No. Mi madre es hindú. Mi madre, yo con respeto, a ver, todo el mundo tiene sus creencias y es de respetar porque es mi madre. Es que es lo que digo yo, vivimos en un mundo multicultural. España cada día es más multi-triplicado cultural. Ajá, totalmente de acuerdo. Y tú eres una persona que, aunque eres conocida y estás aquí, yo lo digo claramente y no te estoy haciendo la pelota, eres un farmacéutico a pie de calle que estás con los pacientes, ¿vale? Y sabes, hay gente que a lo mejor no cree en la medicina normal que tú y yo hemos estudiado, cree la medicina natural y cree que por medio de esa medicina natural, esas pseudoterapias se van a curar. Y eso es mucho trabajo que tenemos que hacer. Bueno, muchísimo. Ahí yo tengo que reconocer que fui el primero que tuvo ese conflicto. Mi madre no quiso llevar a cabo la quimioterapia porque pensó que estaba preparada para que Dios se la llevara y porque había tipos de medicinas naturales que la podían curar. Yo me senté con ella y dije, esto es lo que hay. La oncóloga se sentó con ella y por motivos X que tú sabes y que yo he vivido y que sigo viviendo con secuelas de cuidador, a día de hoy ella está mejor que yo de salud. Por eso, todo esto hay que comentárselo al oncólogo. Hay que hablar y tener cuidado. Que hay fitoterapia a nivel fitoterapia hablando que ayuda, sí, puede que sí. Totalmente respetable. Habrá gente que le vaya bien, habrá gente que no crea, pero desde mi punto de vista en este mundo todo es respetable y hay que respetar todo lo que todo el mundo quiera hacer. Sí, lo único que yo creo que tenemos que antes de recomendar como farmacéuticos comunitarios cualquier tipo de fitoterapia, cualquier tipo de complemento alimentario, tiene que ser comentado con el oncólogo. Total. Para que no haya una interacción con ese medicamento, porque nos podemos estar encontrando con algunos productos que sí, por ejemplo, una hierba de San Juan que nos puede alterar, nos podemos, algún complemento nutricional que también puede alterar incluso los análisis que salgan, con lo cual hay, tiene que saber ese oncólogo qué está tomando el paciente o lo que quiere tomar. ¿Pues tú sabes quién es la peor fitoterapeuta? La vecina. No, totalmente. Pero bueno. Hablamos de, has hablado de fotomaquillaje y me estaba olvidando del maquillaje, que tú sabes que en muchas ocasiones puede ser fundamental para que el paciente oncológico se vea bien, ¿no? O sea que recupere ese aspecto que muchas veces pues pensamos solo en la pérdida de cabello y en cómo nos sentiremos cuando, pero es mucho peor cuando pierdes las cejas, cuando pierdes las pestañas, que es cuando pierdes totalmente la expresión de la cara. Porque si nos ponemos, si nos imaginamos a nosotros sin pelo, todavía nos reconocemos. Pero si nos quitamos las cejas y las pestañas, no nos reconoceríamos. A día de hoy vienen muchos a la farmacia y tú sabrás mucha gente con la ceja tatuada. De hecho hay gente que tras un trabajo, yo el otro día vi una señora, una señora, una chica que me quedé con la boca abierta, venía a coger un producto que no quiero nombrar, muy conocido para los tatuajes, y tuviste esa ceja tatuada y te quedabas con la boca abierta. Pero claro, hay que utilizar productos cosméticos aptos para piel sensible, sí o sí. También hay que recomendar evitar ingredientes potencialmente alergénicos, evitar máscaras de pestañas y maquillajes correctivos de cejas. Pero mira, yo aquí quiero hacer un inciso, ya que estamos hablando a nivel médico. Evidentemente derivar desde la farmacia al oncólogo es un hito, que los oncólogos, los enfermeros que hacen un trabajo excepcional, deriven al farmacéutico es un hito. Pero yo nunca vendería mal que inclusive haya un estudio o una derivación a un alergólogo. Porque yo creo que nos podría inclusive un buen alergólogo pautar qué está ocurriendo en nuestra piel, y si somos pacientes oncológicos, qué nos podría hacer un mayor daño. Habría que mirar, que estudiarlo, que también puede ser una buena derivación. Vamos a ir, quiero cambiar ahora un poco de tercio y me gustaría preguntarte cómo debe ser en la farmacia, lo que estabas hablando al principio, ya hemos hablado mucho de efectos secundarios, de higiene, de hidratación, de maquillaje, de fotoprotección, pero cómo debe ser esta actuación farmacéutica que al principio hablábamos que todavía falta en la oficina de farmacia. ¿Cómo tiene que ser? Uf, ahí has dado en el clavo, si quieres yo te hago un podcast de dos horas y media de una conversación. Breve, Isu, breve. No le tengas miedo, sé tú mismo, ponte en un lugar de él. No pienses que te va a hacer daño, no es una persona que viene a matarte ni viene a asesinarte. Tú puedes estar el día de mañana en su lugar. Lo que sufre el cuidador del paciente oncológico solo lo sabe el cuidador del paciente oncológico y yo no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Seamos empáticos, miremos a la cara y es algo que tú me enseñaste y es verdad y hablábamos mucho. No tienes que dar la vuelta alrededor del mostrador, tirar cohetes, te vas a poner bien, te doy un abrazo. No, cada cáncer es distinto en cada cuerpo, cada proceso oncológico es distinto en cada ser humano y cada persona se lo toma de una manera distinta. Hay gente positiva, hay gente negativa, hay gente que nunca va a sufrir de tensión arterial alta porque es súper tranquila y se lo toma de una manera. Pero el tiempo es importante que nosotros los farmacéuticos nos tenemos. La escucha es importante, cosa que a veces no escuchamos. Tal transfer, personal de práctica, cubetas, delegado laboratorio. Y es verdad y nos vuelven locos. Respetamos los tiempos del paciente oncológico. Sí, pero con respeto. Si viene tres veces, atiéndele tres veces. Y no podemos suponer ni adivinar. Tenemos que saber preguntar cómo estás. Solo con preguntar le cambia la vida. Esa empatía me pasó hace nada. Me trajo al esposo porque no quería ir a urgencia, porque tenía la fiebre alta y dice, no, Isu, dile tú porque no va a ir conmigo. Le expliqué. Gracias a que se lo dije, fue autocontrol, pero sobre todo autocontrol nuestro. Psicológicamente podemos tener un mal día y nadie tiene culpa que te hayas peleado con la señora detrás o con tu compañera. Y sobre todo, animar a que vayan al médico y que, por favor, cuando venga una carta de la Seguridad Social de una revisión mamaria o una revisión urológica, no la rompas como la carta del teléfono, que no te gusta ver cuánto te estás gastando en teléfono y en luz y lo tiras a la basura. Hay un, has dicho un montón de cosas así, lo has hecho muy breve y has dicho un montón de cosas así, pum, pum, pum. Voy a ir a alguna de las que has dicho, porque me han gustado. Vamos a ver, has dicho que había que dedicarle tiempo al paciente cológicamente. Primero, yo creo que al paciente cológicamente no lo tenemos que tratar en el mostrador, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hay que buscar un espacio para hablar con él y yo luego creo que también hay que cogerse un tiempo y a lo mejor si tú sabes que es mejor, si tú vas agobiado porque tienes las cubetas, porque tienes el pedido, porque tienes el no sé qué, es mejor decirle al paciente cológicamente, oye, ven a las cinco y media y vamos a hablar tú y yo solos en mi despacho o en una zona de atención personalizada y le voy a dedicar un tiempo donde no me voy a levantar, ni voy a coger el teléfono y le voy a dedicar ese tiempo específico a él, ¿no? Chapo. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque es que muchas veces si no, si entre que ahora me levanto, ahora llega un pedido, ha venido un representante, ha venido un no sé quién, ha venido un no sé cuántos, parece que no le estamos haciendo el caso adecuado y un paciente cológicamente es, yo lo veo, a ver, a todos los pacientes tendríamos que tratarlos así, pero yo veo que el paciente cológicamente es mucho más sensible y que necesita en según qué momentos también poderte contar cosas más íntimas y poder romper a llorar, ¿no? Te doy un breve ejemplo que me ocurrió, pero muy breve, complicado, paciente de toda la vida, viene corriendo, llorando, y sé que no podemos decir palabrotas, pero lo voy a decir del vocabulario más fino, llorando, y su, por favor, ayúdame, me van a cortar, un seno, imagínate la palabra más vulgar o más bruta, he roto todos los espejos de casa, no me quiero ver en el espejo, tengo miedo porque me van a cortar unas T, y mi marido no quiere estar conmigo, cógeme la mano y me puedes ayudar, y sabes lo que pensó un cliente de lo que estaba ocurriendo, que bien te lo estás pasando con la chica. Esa es la realidad, y eso ocurre a día de hoy, y el silencio tuyo y el mío demuestra que tenemos mucho que hacer. No, tenemos mucho que hacer, luego también, socialmente, aunque hemos ganado muchísimo, el cáncer sigue siendo un poco tabú, estarás de acuerdo conmigo, todo el mundo tiene a alguien conocido, a alguien cercano, pero, o sea, incluso los pacientes, muchos pacientes, yo por mi experiencia, no quieren que se sepa. No, pero si a mí me contaban que antiguamente, en épocas antiguas, antiguas de mis abuelos, cuando estaban haciendo la cola en la farmacia, me decían, dame lo que esto me sale en la receta, que no quiero que sepan lo que tengo en el lado, así con la bobada. No, pero yo veo que muchas veces el paciente oncológico intenta como, como taparlo. Total. Que la, que, por ejemplo, bien, tú ahora tienes hipertensión, vas a la farmacia y dices, dame las pastillas para la tensión, o tienes colesterol, dame las pastillas para el colesterol. Pero si la gente hoy en día se toma las cosas, no sé ni para qué. No, ya, pero dice, pero dice, dame las pastillas para diabetes, o sea, no te cuesta decir que tienes diabetes, pero te cuesta decir. No, porque hoy en día mola tener el aparato de la diabetes, hacer crofi y decir, yo soy de un diabético entre una o tres horas. O sea, sí, pero teniendo cáncer y entrenar y curarte, parece que es difícil decirlo y la gente se cura. Vamos a otro punto que a mí me toca y me gusta muchísimo y es algo en lo que tú sí que has hecho mucho hincapié, ¿no? Que es el cuidador del paciente oncológico, ¿no? Aquella persona que acompaña al paciente oncológico que en ocasiones puede ser el gran olvidado, y que en ocasiones, bueno, en ocasiones no, que principalmente sufre mucho, porque suele ser un ser querido de este paciente oncológico, sufre mucho por el paciente oncológico y luego el paciente oncológico a veces no es agradecido con el cuidador, porque se acostumbra a que el cuidador le haga las cosas y el día que no se las hace con todo el cariño del mundo, arremete contra el cuidador. Por tanto, el papel del cuidador, que es muy importante, lo tendríamos que tener como mucho más presente en la oficina de farmacia. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el cuidador viene con la cabeza agacha, perdido, con la mirada desdibujada, no sabe lo que está ocurriendo porque, a ver, el oncólogo da el diagnóstico al cuidador o el cuidador le da el diagnóstico al paciente. Quien va a la oficina de farmacia es el paciente o sobre todo el cuidador y el cáncer es una patología familiar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Viene a la farmacia, no sabe lo que está ocurriendo, está perdida o perdido y el problema del cuidador, yo lo veo desde el punto de vista que nadie se ha puesto a buscar, dígase por protección de datos o por vergüenza o por respeto, una receta electrónica del cuidador del paciente oncológico. Y yo te pongo la mano en el fuego, si tú mañana tienes un cuidador del paciente oncológico y mira, ¿qué medicación está tomando el cuidador del paciente oncológico te quedarías con la boca abierta? O nos quedaríamos con la boca abierta. Porque psicológicamente, psíquicamente, dermatológicamente, tú que sabes, te pueden salir unas defectos secundarios espectaculares. Y si un día, lo que dices tú, el cuidador tiene ganas de hacer su vida y se olvida del paciente, el paciente le va a exigir que porque no está, pero el amor está queriendo tener un tiempo de calidad que no ha tenido durante todo este tiempo. Entonces es una, eso que siempre dice el gatito que se muerde la cola y vamos detrás. Y al final de la historia, quien sale beneficiado es el paciente y el que sale perjudicado es el cuidador. Porque es lo que le estaba diciendo yo a una persona que no quiero nombrar por circunstancias, que va a parecer muy cercano a mí y no quiero dar a entender. Y le dije, hace poco, por una cosa que ocurrió por nivel oncológico familiar. Le digo, yo sé lo que es salir a las dos y media de la madrugada corriendo en mitad de una calle, llorando, pidiendo un taxi, gritando porque radiotaxi no mandaba taxi. Y a mi madre le subía la fiebre. Si no la llevaba a que le pusieran el antibiótico y le midieran la fiebre en urgencia, podía haber pasado algo. No había taxi, no había primo, no había tío, no había amigo. Y te dedicaste toda la vida a prestar dinero a alguien que lo necesitaba, darle ropa a alguien que lo necesitaba, darle de comer a alguien que lo necesitaba, una cama a tu mejor amigo para que durmiera después de la resaca. Pero a las dos y media de la madrugada nadie vino. Y le dije yo a él, ¿tú crees que vale la pena dedicar toda tu vida a alguien que no es tu familia ni tu sangre? Porque cuando lo necesitas como cuidador nadie te lo va a ayudar, te lo va a agradecer, ni te lo va a dar. Entonces es tan complicado, Tomás, ser cuidador que yo creo que de aquí lanzo una lanza a favor a los cuidadores, pero hay muchas asociaciones de pacientes, pero nadie ha sido capaz de hacer una asociación, algo para el cuidador del paciente oncológico. Muchas gracias, Isu. Gracias por tus palabras, por este enfoque que tienes que es un poco diferente al mensaje que normalmente recibimos del paciente oncológico, porque también, incluso siendo farmacéutico, eres muy crítico contigo mismo y con nuestra profesión. Yo también tengo mis malos días, y donde tú me ves a mí, a mí, a mi amor, me ves un día y me dices, este es un... No, no, pero te agradezco muchísimo que seas tan franco, tan sincero. Creo que estamos, creo que podríamos hablar horas de efectos secundarios, de tratamientos oncológicos, de actuación del farmacéutico en la farmacéutica comunitaria, pero creo que hemos hecho un resumen de lo más importante. Espero que a nuestros oyentes les haya entrado el gusanillo y hayan visto la necesidad de formarse cada vez más para realizar una buena actuación farmacéutica y así ayudar al paciente oncológico, dándole mayor calidad de vida a él y que también se les haya abierto el gusanillo para empezar a cuidar un poco más a este cuidador del paciente oncológico. Isu, ha sido un verdadero placer poder contar contigo en este podcast y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Bueno, yo suelo decirte que para mí ha sido un orgullo. Tuve ilusión siempre de hacerlo. No te voy a mentir, te lo digo. Desde el primer día que sacaron el primero dije tengo ganas de estar aquí. Y lo segundo, desearte todo lo mejor y pedirte un favor yo personal que nunca cambies porque creo que personas como tú hay pocas a nivel farmacéutico y social y deberían haber más personas como tú que fueran. Y siempre te lo he dicho y lo digo públicamente con tu cargo, con tu estatus social, que solo por medio de una llamada siempre está al lado de esa persona. Bueno, muchísimas gracias Isu. Ya sabes, esto es una forma de ser y a mí así me educaron y yo intento, pues, en lo que puedo, pues, ayudar al resto de compañeros farmacéuticos. Pues, nos despedimos dándole las gracias a Iso Budrani por todo el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.